No me gusta No me gusta lo que veo, algo malo está pasando Que han hecho un mercado negro con la droga y el farmaco Gente de altas esferas también están implicados Para cubrir apariencias se van a dos barrios bajos Y se llevan detenidos a cuatro pobres diablos Hija de madre, carajo, vamos pide la ayuda Por tan perdido asustido sin vivir en tu corazón Y se llevan detenidos a cuatro pobres diablos Y se llevan detenidos a cuatro pobres diablos Su nombre es Eloína, otros le llaman caballo Pero yo le llamaría la maldición del diablo Su nombre es Eloína, otros le llaman caballo Pero yo le llamaría la maldición del diablo Algunos amigos míos lucharon para quitarse Unos perdieron la vida y otros están en la cárcel Eran felices cantando Hoy no respetan a nadie A ver quién tiene la culpa Y no aparece el culpable Pero yo sigo diciendo Detrás de esta puerta hay alguien Y desde madre llorando en dolor pide la ayuda Por tan perdido asustido sin vivir en tu corazón Y se llevan detenidos a cuatro pobres diablos Su nombre es Eloína, otros le llaman caballo Pero yo le llamaría la maldición del diablo Su nombre es Eloína, otros le llaman caballo Pero yo le llamaría la maldición del diablo Su nombre es Eloína, otros le llaman caballo Pero yo le llamaría la maldición del diablo